Es un contrato exactamente por el monto, 7.500 millones de dólares, es el monto de la construcción, que incluye ingeniería, procura y la construcción como tal, ¿no? Y esperamos que en unos 40 meses esta majestuosa obra que va desde Tinaco a Anaco, a una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora, pudiéramos nosotros estar inaugurándolo con la revolución, con el comandante Chávez. Y es quizás la más importante, no solo el monto, porque es que con esto nosotros deberíamos cambiarle la cara a todo el eje central, todo el centro llanero donde hay una cantidad de poblaciones, hay una gran cantidad de actividad agrícola y pecuaria, que antes tenían que depender del camión, tenían que depender del señor que era propietario de esos vehículos, ahora no, ahora van a tener un ferrocarril que los va a ayudar a sacar sus cosechas, a tener los hilos en los puntos donde vamos a tener almacenaje en las distintas estaciones, y nos va a cambiar, estamos seguros, además cualquier punto del ferrocarril de esa línea está alrededor de la costa, 140 kilómetros. Entonces hablamos de la importancia, de lo majestuoso, de la obra, del monto, 7.500 millones de dólares, y por eso decimos que es el más grande, no petrolero. Y de los petroleros habría que buscar pues cuáles tienen un costo superior a ese. Pero está enmarcado pues dentro del gran plan nacional ferrocarrilero, que el comandante Chávez está empeñado, y yo les decía, el que vaya para Valencia tiene que voltear los ojos, tiene que ver y ver cómo viene el ferrocarril que viene de la encrucijada, o que va de la encrucijada Puerto Cabello, avanzando. El que viene de Calabozo tiene que verlo, el que viene de Cabruta tiene que ver el ferrocarril. Estamos cubriendo Venezuela los principales ejes de línea ferroviaria.